Hola mis amigos como están, Telemundo, en los avances que nos ha mostrado de la novena temporada del señor de los cielos 9, nos ha mostrado sin darse cuenta, la muerte de Berenice Ahumada, hermana menor, de Diana Ahumada, a la cual, el que podría haberla matado, ya que como recordamos en el capitulo 3 de esta novena temporada, Alfaro llama a Jaime, para que lo ayude a entregar a alguien de los casillas, y bueno Jaime acepta, y también menciona que su esposa tiene un departamento para él y su amante, a lo que Jaime le propone a Alfaro que retomen su anterior plan, el cual como recordamos en la temporada 8, era matar a su esposa Berenice, este favor recordemos que le costó caro a Jaime, y le regaló una casa en la playa a Alfaro y una maleta llena de dinero, y bueno, Jaime le menciona que retomen ese plan nuevamente, Alfaro le menciona estás seguro, si lo hacemos, no hay vuelta atrás, a lo que Jaime le dice que si, entonces bueno, como podemos ver en este adelanto, Jaime está llorando, con la camisa toda ensangrentada, la muerte de su esposa Berenice, así que si amigos, Berenice va a morir en esta temporada, por lo antes mencionado, y bueno, también podemos ver a Diana Ahumada, vestida de negro, y llorando en dos escenas distintas, así que será que ella, está llorando la muerte de su querida hermanita, así que seguro más adelante a mitad de temporada casi al final, Berenice Ahumada morirá a manos de Alfaro y Jaime Rosales, ya que como recordamos, la relación de Berenice y Jaime, es muy tóxica, y aunque estén separados y estén juntos a la vez, lo mismo vemos muchas discusiones entre ellos, a lo que Jaime, si la mandara a matar con Alfaro, lo que provocara, que Diana Ahumada le jure venganza, y quiere acabar con este de una buena vez amigos, también Berenice podría morir a manos de Belén San Román, ya que esta es competencia, de Jaime Rosales, en las próximas elecciones para presidente de México, este es tema para otro vídeo, así que bueno, no se olviden suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, y compartir el vídeo con sus amigos fanáticos de la serie y bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.